Tú me entregabas todo sin pedirme nada Y por mi bienestar siempre te preocupabas Con hechos demostraste cuánto me querías Mi vida era tan completa cuando te tenía Hasta que un día me confié y totalmente descuidé Descuidé de tu amor y cometí muchos errores Dejé de ser el detallista aquel y ya jamás te mandé flor Descuidé tus encantos, no valoré tu compañía Indiferente a tu forma de ser, fui un animal que te ofendía Hasta que un día te cansé y así sin más te fui perdiendo Se fue el amor que ayer sentías por mí y ahora por ti me estoy muriendo Descuidé de tu amor y cometí muchos errores Dejé de ser el detallista aquel y ya jamás te mandé flor Descuidé tus encantos, no valoré tu compañía Indiferente a tu forma de ser, fui un animal que te ofendía Hasta que un día te cansé y así sin más te fui perdiendo Se fue el amor que ayer sentías por mí y ahora por ti me estoy muriendo